Hola amigos, nos encontramos en el cuarto congreso internacional de turismo, el cual se está llevando a cabo en el Teatro Calderón. Además están suscitando muchas conferencias y eventos relacionados al turismo, nos visitan amigos de otros lugares como Colima, San Luis Potosí, de aquí mismo. Y vamos a entrevistar a algunos chavos para que nos den su opinión sobre el evento. Hola amigos, nos encontramos con Ocel Compeán, él es uno de los organizadores de este congreso internacional de estudiantes de turismo. Ocel, ¿nos puedes contar de qué se trata el evento? Darnos detalles. Bueno, mira, el evento, el congreso básicamente está enfocado en las nuevas tendencias del turismo, en los nuevos ramos donde podemos desarrollar esa actividad muy importante en nuestro país y en el mundo. Tenemos una conferencia, de hecho es la inaugural, que va a empezar en un momento más, del embajador de Vietnam. Ellos nos traen el tema de la riqueza turística de Vietnam y pues bueno, está prácticamente enfocado en los estudiantes de turismo, no solo de Zacatecas, sino también de México. Vienen chavos de Colima y viene gente de San Luis Potosí también. Entonces, es básicamente las nuevas tendencias contemporáneas del turismo donde nos podemos desarrollar y que podemos aplicar de nuevas actividades. ¿Y cómo es el evento? ¿La asistencia del público, su participación? Excelente, excelente. De hecho, de Colima, como te comentaba, de Colima vienen 70 personas, de San Luis Potosí vienen 30 y los demás pues vienen de Jerez, porque bueno, vienen del campus de la licenciatura en turismo de Jerez. Y la mayoría, la mayor parte son de aquí del campus de turismo de la UAS. ¿Cuándo inició el evento y cuándo terminó? Bueno, empezamos las actividades ayer, ayer empezamos con la recepción de los foráneos y les dimos un recorrido a la mina, muy divertido también. Bajamos a escenar aquí al centro, nos instalamos en el hotel y bueno, hoy empezamos con lo que es la inauguración, las mesas de trabajo, tenemos dos conferencias aquí en el Teatro Calderón. Y mañana seguiremos de igual manera aquí en el Teatro Calderón y mesas de trabajo. Hay unos talleres que se van a llevar a cabo en la Ciudadela del Arte, en Rectoría, por ahí vamos a tener también un taller de rapel. Entonces, para todos aquellos chavos que estén interesados en lo del rapel, nos vamos a llevar a hacer esa actividad. ¿Tú has organizado todos los antepasados? No, de hecho, este es mi segundo congreso, el año pasado estuvimos también en la organización y pues es un orgullo, la verdad. Ya cuatro congresos y cada año vamos, por más gente le estamos apostando a hacer congresos competitivos y ser el mejor congreso de estudiantes de turismo de todo el país. Pues bueno, gracias, Ocial. ¿Quieres hacer una atenta invitación a todos nuestros estudiantes de aquí? ¿Para qué haces? Bueno, pues nada más, que ahorita ya desgraciadamente ya tenemos el copo lleno, pero el próximo año nos los esperamos en el quinto congreso internacional de estudiantes de turismo. A todos los estudiantes, no solo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de las demás universidades privadas. También los invitamos a que participen con nosotros y hagamos de este congreso algo muy especial para Zacatecas. Bueno, gracias por tu tiempo y por la entrevista. Estamos en el Congreso Internacional de Turismo con estas chavas, ¿cuál es su nombre? Itzayana Larios. Ale Hernández. ¿Qué les ha parecido el congreso? Ha sido muy interesante y considero que los temas que se han tratado han sido de suma importancia para las nuevas tendencias contemporáneas que se presentan en el turismo. ¿Fueron a Lafter ayer en la noche, fue verdad? Sí, la verdad que nos la pasamos muy bien, nos gustó muchísimo. ¿Les ha gustado mucho la ciudad? ¿Qué opinan de ella? Sí, definitivamente tiene una arquitectura increíble y se puede apreciar que sí es patrimonio de la humanidad y nos ha agradado muchísimo. En verdad, consideramos que sí volveríamos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Estamos con... Evelia Cifentes. Andrea Morena. Y Claudia Espinaza. Chicas, ¿qué les ha parecido este congreso internacional de turismo? Bueno, no, pues la verdad ha sido, está bueno, está siendo una experiencia muy bonita ya que tenemos conferencistas tanto nacionales como internacionales y estamos aprendiendo mucho sobre los diferentes temas. ¿Y qué tal los eventos? ¿Asistieron ayer al antro que iba a haber? Bueno, sí, estuvo aquí en el antro en el Eme. Bueno, estuvo muy padre porque fue la convivencia entre los chavos que vienen de afuera y los que estuvimos aquí y pues hubo mucha gente y muy buena respuesta de todos. ¿Y tú amiga que vienes con el cafecito a traer resaca o algo así por la fiesta de ayer? No, fue solamente un gustito que nos dimos. Bueno, chicas, gracias por su entrevista. Bueno, nos encontramos con nuestros amigos. Mariana. Carlos. ¿Qué les ha parecido este congreso? Muy bueno, está muy bien organizado, las conferencias, talleres, todo, muy bien. Amigo, nos cuentan que tú tuviste una ponencia. Sí, estuve dentro de lo que fue una ponencia en turismo experimental, experiencial, perdón, y trata sobre lo que es como un servicio innovador en cuanto a vender una experiencia en un lugar ya como turismo. Muy bien, perfecto. Ayer fueron al AFTER, ¿qué les pareció? Yo no fui, pero mi compañero sí. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy ambientado, pues los chicos que vinieron de Coahuila, de San Luis, se la pasaron muy bien y nos la pasamos muy bien, estuvo muy bien el evento. Pues bueno amigo, muchas gracias por su tiempo y estamos con nuestras amigas. Lorena. Esther. ¿De qué ciudad nos visitan? De San Luis Potosí. De San Luis Potosí también. Muy bien, ¿qué les ha parecido este congreso internacional? Pues está muy interesante, la verdad, estamos viendo cosas que no, cosas nuevas. Me ha parecido muy interesante, se han discutido varios temas, hemos conocido a muchas personas y está súper padre el ambiente. ¿Ayer asistieron al AFTER? Ay, sí. Bueno amigas, espero que sigan visitando, ¿qué les ha parecido la ciudad? Muy padre, la gente es muy amigable y muchas cosas por conocer. Bueno, muchas gracias por su entrevista. Bueno, esto ha sido todo acerca del congreso internacional, ya vimos qué opinan los chavos, ya consultamos al organizador para que nos platicara sobre el evento, así que nos vemos hasta la próxima amigos de Zacatex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!